De héroe... ¡Águila! ...asesino. Una batalla en el río. ¿Quién ha sido? El Águila Roja. Ahora es él el que necesita que le salven. La fatalidad se cernirá sobre usted. Tiene a toda la guardia detrás. Hoy parto para el desierto de Argel. Nos va a quemar a todos. Cuando el reloj marque las cinco. ¡Eres un asesino! Águila Roja. El miércoles a las diez y media en La Uno.